...inconformada de la siguiente manera. Presidente, señora Lumberi Ábrego Álvarez, representante del Consejo Municipal, vicepresidente, licenciada Elri Julio de Baja por la Institución Dirección Distrital de Educación, la Secretaría del Comité de Gestión la ocupa la licenciada Jennifer Viruez Fecano por Dico Pán. Primer vocal, el señor Valerio Barba Salvatierra, representando el control social. Segundo vocal, la señora Mariela Parada Paz Comayo. Tercer vocal, la licenciada Silvia López Rivera, Comité Cívico Femenino. Vocal, Ernesto Barba Masay Cabildo Indigenal. Vocal, Lindbergh Camara Flores, Sindicato de la Prensa. Vocal, Madeline, Rosas Rodríguez, Gobierno Municipal. Vocal, Bonifacio, Luna, Martínez, por los propietarios privados por Indante del área protegida. Esas son las 10 carteras que se han llevado a la elección. Quiero agradecer la honra por haberse designado como la autoridad responsable de dar posesión al nuevo directorio del Comité de Gestión de la UCPN Santa Cruz La Vieja. Antes, permítanme agradecer la presencia de la doctora Zoyla Ceballos, ahora como abogada en el ejercicio de sus funciones, asesorando en temas ambientales, no solamente al área protegida Santa Cruz La Vieja, sino también a la comunidad de él, y también al Paz Presidente, el ingeniero Freddy Rivero, Presidente Saliente, por todo el trabajo que han realizado. De verdad que para mí es una honra contar con procesanos notables que han dado su vida al cuidado del medio ambiente, más aún en esta época, cuando es necesario contar con personas así. Destacar la participación de la institucionalidad procesada. Quiero transmitirle por los medios de comunicación a todo el pueblo el agradecimiento por tomarse el tiempo, adicionar a sus funciones para poder participar de esta reunión y no solamente participar de las reuniones del Comité de Gestión, sino aceptar formar parte desde el proyecto. Los Comités de Gestión cumplen su objetivo con la presencia de todos ustedes. Establece en su principio que tiene que ser conformado por la sociedad e institucionalidad procesada. Permítanme compartir con ustedes esta particularidad que ahora está ocurriendo aquí en el CDO Santa Cruz La Vieja y tenemos la esperanza y no solamente eso, sino la capacidad de saber de que tendrán muchos aliados y que en este tema ambiental el único color que nos tiene que interesar es el verde de los árboles, que es el incoloro del agua y es la vida de todos nosotros. Pido que por favor puedan hacer la señal de su creencia. ¿Prometen en el marco de toda la reglamentación que establece la función y operación y gestión de la UCP de Santa Cruz La Vieja y todo su área de manejo integrado que con voluntad institucional es posible lograrlo, cumplir con las funciones que le han encomendado? Si así lo hicieren la naturaleza, la vida, el pueblo y el rey. Caso contrario, se los demanden. Muchísimas felicidades y éxito en su función. ¡Aplausos! Bueno, ahora la prensa. Bueno, la prensa.